que informa el Vaticano a las mujeres que cuando estén haciendo el amor y digan oh Dios mío, eso no vale como oración, alerta, oración, un preso se puso a jugar fútbol y su tonel y se escapa, alerta, atención, insólito, inaudito, increíble, un doctor le recetó a un viejito un jarabe multivinare contra vinico para recuperar fuerzas, pero el viejito murió, el viejito no tuvo fuerzas para abrir el jarabe, alerta, atención, un profesor tan flaco, pero tan flaco, que cuando daban las clases se le caían los pantalones, alerta, atención, increíble, tipo tan precavido, increíble, como las cosas van cambiando, se casó una vez con una fe, alerta, atención, increíble, inaudito, encontramos un barrio más peligroso, increíble, era tan peligroso el barrio que allí jugaban con chavos con papas explosivas, alerta, atención, increíble, un profesor tenía el aliento tan asqueroso, que daban las clases por el saludo, alerta, atención, increíble, un tipo tan tacaño, increíble, compraba el papel higiénico por metros, alerta, atención, increíble, atención, una mujer tan de malas tenía un novio fiscal, pero la dejó por falta de pruebas, alerta, atención, increíble, una mujer tan flaca, increíble, cuando la estaba peinando parecía que la se hubieran ennebrando ahí, alerta, atención, increíble, insólito, yo no tengo nada más que decir, adiós, mío. Un aplauso a todos.